Música Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por estar ahí Muchas gracias a Dante por la invitación y por el espacio Y bueno, como acaban de mencionar Mi presentación se va a llamar El rango de incertidumbre en psicoanálisis Bueno, como quizás muchos de ustedes saben Yo tengo un canal de YouTube En el que hablo de psicoanálisis Y además me dedico, como acaba de presentarme Dante A dar clases y conferencias también sobre psicoanálisis Si yo tuviera que decirles cuál es la frase crítica Que más escucho sobre psicoanálisis Es precisamente que no es una ciencia Porque no es exacta Y porque su objeto de estudio No se puede medir, ni pesar, ni observar Esto es absolutamente cierto El problema es que no hay nada que se pueda medir, ni pesar También en los agradecimientos Antes de arrancar Quiero agradecerle a Sebastián Martínez Que es realmente el que conoce sobre el tema Y que me ayudó un poco a introducirnos en esto Que vamos a hablar hoy Que es la metrología Vamos a hablar un poco de eso Y les voy a explicar a qué me refiero Con que no hay nada que se pueda medir Ni que se pueda pesar La metrología es la ciencia que estudia Las mediciones de las magnitudes Es decir, el punto más importante Sobre la historia de la metrología como disciplina Es que en realidad surgió Justamente como una ciencia accesoria Accesoria a otras ciencias Como la física o la biología, por ejemplo En el sentido de que Estas disciplinas científicas requerían De hacer mediciones sobre sus objetos de estudio Entonces Lentamente lo que fue pasando Es que los que más sabían sobre mediciones Se fueron dando cuenta Que el hecho de medir Que el hecho de la medición en tanto que tal Ya implicaba una disciplina científica en sí misma Y fueron especificando un poco sus postulados Tratando de limitar su campo de estudio En el sentido de una ciencia como tal Y así nació la metrología Si ustedes lo piensan desde una perspectiva Intuitiva, digamos Seguramente creerán que lo exacto O la exactitud Tiene que ver con tomar un objeto Y hacer una muy buena medición Sobre ese objeto ¿Cuál es el punto interesantísimo Y francamente antiintuitivo De la metrología Que es la razón por la cual traigo hoy A cuenta toda esta cuestión Que en realidad lo que nos enseña la metrología Es que cuando uno hace una medición El resultado de cualquier medida Que ustedes tomen No es más que una aproximación O una estimación Al verdadero valor De la cantidad que está sometida a medición ¿Sí? Voy a ir explicándolo de a poquito En primer lugar El primer problema Y lo van a ver si le pasan A la diapositiva número 1 Que es la siguiente Muchas gracias Ahí les puse dos ejemplos El patrón metro O sea, el metro patrón Y el kilo patrón En primer lugar El primer problema que tenemos Es que siempre Los instrumentos de medición Que tenemos Se crean en comparación O con respecto A un patrón Es decir Si nosotros medimos algo Si medimos la longitud de algo Lo tenemos que medir En relación a un patrón Por ejemplo El patrón metro O si pesamos algo Tenemos por patrón El patrón kilo ¿No? Fíjense que ahí En la diapositiva Del lado izquierdo Les puse el metro patrón Y fíjense en la descripción Que dice Es la distancia existente Entre dos trazos Marcados en una barra De iridio y platino Al 10% Que se conserva En la Oficina Internacional De Pesas y Medidas En París O sea Era literalmente Para que se imaginen Era literalmente Un pedazo de hierro Entonces Si ustedes querían saber La exactitud De sus elementos De medición Tenían que viajar Hasta París Y compararlo Contra el metro patrón Es el patrón Que se va a usar Para ver Que es un metro Lo que me parece Genial De la imagen Que les comparto Es que Después dice El metro patrón Pesa 3 kilogramos Y sus medidas Son 102 centímetros ¿Entienden? O sea Que el metro patrón Que se usaba Para medir No mide Un metro Lo interesante Es que en realidad Ese patrón Ya sea El patrón metro O el kilopatrón Que es el que tienen A la derecha Siempre es inexacto Entonces como es inexacto No permite medir El valor verdadero Porque cuánto pesa Un kilo Digamos O cuánto mide Un metro En realidad Es una convención ¿No? Y llegamos entre nosotros A esta convención Con el mismo problema De la medición Que es que No podemos saber Exactamente Cuánto es Entonces Como el patrón Hoy ya no se usa Ese metro patrón ¿No? Pero Hoy se usan Las medidas atómicas Pero tienen problemas similares Conceptualmente similares Obviamente son mucho más exactas Entonces Como el patrón de medida Es inexacto Y como además La operación de medir Siempre está intervenida Por fuentes de error Es imposible caracterizar La medida Por un valor único ¿Qué quiero decir con esto? Que es imposible decir Esto mide tanto Esto mide 10 centímetros Esto mide 20 centímetros Esto pesa un kilo Es imposible hablar así Lo que da Paso A lo que de ahora en más En la exposición Vamos a llamar La incertidumbre de la medida ¿Sí? Si tenemos en cuenta Estos puntos Que les acabo de mencionar Para la metrología La expresión De resultado De una medida Es completa O sea Ustedes realmente Expresan el resultado De su medida De forma completa Únicamente Y presten atención a esto Si la acompañan Del valor De la incertidumbre Asociada A dicha medida Pasen Pasemos por favor A la siguiente diapositiva Si me hacen el favor Excelente Muchas gracias Entonces Esto es lo que les acabo de decir ¿Ven? Una medida completa Digamos La verdadera forma De compartir Entre nosotros Una medida Va a ser El valor Que te arrojó La medición Que le vamos a llamar X Más El rango De incertidumbre Es decir Delta de X Si ustedes Me comparten Solamente El valor El valor de la medición Esa medición No está completa ¿Entienden? Tienen que Agregarle siempre El rango De incertidumbre Asociada A la medición Que hicieron Entonces Sería X Más Delta de X ¿No? Lo interesante De la incertidumbre Para que me sigan En esta Lógica Si podemos Pasar a la siguiente Diapositiva Por favor Es que La incertidumbre Es una Información Numérica Que lo que hace Es completar El resultado De la medida Indicando Cuanto es La duda Que yo tengo Acerca de ese resultado ¿Entienden? Entonces Ustedes Hacen una medición Y completan El valor De esa medición Indicando Cuanto es De que índole Es De que tamaño Es La duda Que ustedes tienen Sobre ese resultado Que arroja su medición Entonces La incertidumbre De la medida Va a incluir Generalmente Dos tipos de componentes Lo tiene en la diapositiva Los de tipo A Y los de tipo B Los de tipo A Son Aquellos que provienen De cálculos estadísticos Y los de tipo B Son aquellos que provienen Del instrumento de medición Comencemos Por el tipo B ¿Les parece? Si tienen alguna duda Pregunta Me interrumpen No hace falta Que esperen hasta el final Comencemos por Los de tipo B Lo que esto Nos enseña Básicamente Es que nuestro Instrumento de medición Ya condiciona En sí mismo La exactitud De la medición Supongamos que Pasemos a la siguiente Diapositiva Por favor Supongamos que Quiero medir Una hoja de papel De aproximadamente 5 centímetros ¿No? Imagínense Que ustedes quieren Medir una hoja de papel De 5 centímetros Y tienen una regla De 10 centímetros Bueno Esa regla Va a ser suficiente Para que ustedes Midan esa hoja Ahí Ponen Ponen la hoja Le ponen la regla Y dicen Bueno Esta Esta hoja Mide 5 centímetros Lo interesante De la regla Como la que le puse En la diapositiva Es que El grado de exactitud Máximo Que tiene esta regla Es de 1 milímetro ¿Ven? Adentro de cada centímetro Tienen establecidos Los milímetros Es decir El milímetro Es la unidad mínima En la que está dividida Mi regla Supongamos ahora Que yo quiero medir Un trozo de papel Que mide 5,33 centímetros ¿No? 5,33 Esta misma regla No me va a ser útil Para medir Voy a tener que buscar Otro instrumento De medición Porque Si la hoja de papel Que quiero medir Mide 5,33 Ese 0,03 Digamos Esos milímetros No van a estar Siendo tenidos en cuenta Por la medición De mi regla Porque tu unidad exacta Es mayor Solamente pueden medir Centímetros Y milímetros ¿Entienden? A lo sumo Lo que pueden medir Es 5,3 Pero lo que hay Entre el 5,3 Y el 5,4 Guídense por lo que les puse Ahí en la diapositiva ¿No? Lo que hay entre el 5,3 Y el 5,4 A ustedes se les pierde Porque el instrumento De medición No les permite Medir los elementos Que hay en el medio Entonces bueno La forma correcta De enunciar De comunicar Este resultado Se los puse ahí Les puse la fórmula En la diapositiva Sería que L Digamos L siendo la longitud Sería L es igual a L sub 0 Que sería el resultado De su medición Más menos Delta de L Que sería La implicación Del Rango de incertidumbre Entonces Para ponerlo En nuestro ejemplo Concreto La longitud De nuestro papel Es de 5,3 Centímetros Más menos 0,05 Centímetros ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende la idea De cómo tienen que Incluir El rango Dentro de la medición? Perfecto Si yo solamente Les digo Este papel Mide 5,3 Es inexacto Lo que les estoy diciendo La exactitud Implica Incluir El rango De incertidumbre En su medida Entonces L es igual A 5,3 Centímetros Más menos 0,05 Obviamente Me dirán ustedes Que si quieren hacer Mediciones más finas No van a usar Una regla O sea Que si quieren Hacer mediciones Mucho más finas Van a tener instrumentos Mucho más exactos Como por ejemplo No sé Un microscopio electrónico Lo que les quiero decir Es que no crean Que porque van a tener Un microscopio electrónico Eso va a eliminar El rango de incertidumbre La clave está En que siempre No importa Cuán pequeña Sea la división Entre una unidad Y otra unidad Siempre hay una cantidad Infinita de números Entonces Aún cuando usaran El microscopio electrónico Y se acercaran Un montón Y pudieran medir Mucho más exactamente Por ejemplo Esos milímetros De diferencia O esos decímetros De diferencia Aún así Mantendrían El rango De incertidumbre Lo que quiero decir Es que Lo que pueden hacer Es achicar El rango De incertidumbre Pero nunca Pero nunca Eliminarlo A cero No importa El nivel De instrumento De medición Que utilicen Ahora Vamos a hablar Del tipo A ¿No? Siguiente diapositiva Por favor Muchísimas gracias Recuerden que el tipo A Son aquellos componentes De incertidumbre Que provienen De los cálculos estadísticos No de la medición Sino de los cálculos Entonces Supongamos Supongan ustedes Que queremos medir En cuánto tiempo Un corredor Corre 200 metros Cuánto tiempo Usain Bolt Corre los 200 metros ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar un cronómetro Y lo vamos a poner El tipo de correr ¿No? Entonces Imaginen que en el primer intento Tarda Como les puse ahí en la tabla 20,15 segundos Ustedes Lo cronometran Anotan la muestra Y Toman otra muestra Dicen Bueno, a ver Corre de nuevo Vuelve a correr En un segundo intento Y ahora tarda 20,19 segundos La forma correcta De tener una buena medición Sería tomar varias muestras Y hacer un promedio Les quedaría una tabla Como la que les comparto ¿Ven? Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 Tiempo 4 El tiempo 1 20,15 El 2 20,19 El tiempo 3 El tipo se relajó Y corrió 21 segundos Por eso El 4 Aceleró Y solamente hizo 20,04 Y el último El tiempo 5 20,15 segundos Si ustedes Les preguntaran Generalmente ¿Cuánto tiempo Corre Usain Bolt? Los 200 metros Hacen un promedio Y le dicen Por ejemplo En este caso Sería 20,30 segundos ¿No? ¿Por qué les digo esto? Porque más allá Del rango de incertidumbre Que genera Nuestro instrumento Que sería el cronómetro Tenemos la incertidumbre Que se produce Por la toma De las múltiples muestras ¿Cómo calculamos La incertidumbre Que surge Por la cantidad De distintas muestras Que tenemos? Bueno Ahí les puse la fórmula Lo que tienen que hacer Es sacar el desvío estándar Y el desvío estándar Ponerlo sobre La raíz De N Que N Sería la cantidad De muestras Esto es muy importante Porque Obviamente Ustedes ya se han dado cuenta Es muy importante Tener la mayor cantidad De muestras Porque así logra Disminuir El valor De la incertidumbre Al menor número posible Es más Fíjense en la fórmula Si ustedes hacen tender La N Que es el número de muestras ¿No? La hacen tender Al infinito Y como se trata De una división ¿Cuánto es cualquier Número dividido Infinito? Cero Entonces Si has entender El número de muestras Al infinito La incertidumbre Sería cero Si hiciéramos Se lo pongo en estos términos Si hiciéramos Infinitas mediciones Tendríamos Un grado absoluto De precisión Tendríamos la medida exacta Ahora Obviamente En el mundo real No se pueden hacer Infinitos experimentos ¿No? O sea Infinito Es solamente Una expresión matemática Pero el cero Funciona como un límite ¿Ven? O sea Tendemos hacia allá Tendemos hacia el Hacia el cero Pero bueno Como solamente funciona Como límite Y como en realidad Infinitos experimentos No se puede No podemos hacer correr A Usain Bolt Infinitas vueltas Entonces La incertidumbre Nunca va a llegar A ser cero ¿Qué quiero decirles Con esto? Y ahora pasamos A lo que es realmente Importante En nuestra práctica Que obviamente Cuando ustedes Quieren hacer una medición Van a querer Tener El instrumento Más exacto posible O sea El mejor cronómetro Del mundo O el mejor Microscopio del mundo Y además Van a querer tener La mayor cantidad De muestras posibles Porque entre una Combinación de los dos Lo que van a hacer Es disminuir Lo más que puedan El rango De incertidumbre Pero aún así Aún cuando tuvieran El mejor instrumento Y cuando tuvieran La mayor cantidad De muestras Que pueden medir En su vida Aún así Nunca Nunca Van a poder Medir algo Realmente Con absoluta Y con absoluta Precisión Por eso Lo que yo quiero Decirles En este sentido Es que Las críticas Que recibo Constantemente Sobre que el Psicoanálisis No es una disciplina Porque no puede Medir Porque no puede Tocar Y porque no puede Pesar Su objeto De estudio Es una idea Bastante Engañosa Porque nunca Medimos Los que estamos Midiendo ¿Entienden? Siempre el número Que se nos presenta Como medición La medición En realidad Es una abstracción De un valor Que es Incalculable En realidad Es decir Para ponerlo En términos Muy muy concretos Nunca operamos Con un valor Certero Siempre operamos Con una aproximación Por eso Cuando compartamos Entre nosotros Vemos que nosotros Queremos compartir Una medición La tenemos Que compartir Con el rango De incertidumbre Calculado ¿Sí? Esto es Súper importante Porque Es cierto Que nuestro objeto De estudio No es un objeto Fáctico Situado en el mundo Es verdad Pero el de cualquier Otra disciplina Tampoco Ni siquiera De una disciplina Tan seria Como la física ¿No? ¿Por qué? Porque la única Ciencia exacta Es la matemática Pero esa ciencia Es puramente ideal Siempre que Ustedes Quieren usar La matemática Para medir Cosas del mundo Estarán Operando Sobre aproximaciones ¿Sí? Nunca medimos A ver Lo pongo en estos términos A ver si se entiende Nunca medimos Nada del mundo Incluso el objeto Que creemos medir Es una abstracción Del objeto Y esa medida Es una aproximación Cada vez Lo más certera posible Obviamente No es que Ustedes sean tontos Ustedes tratan De disminuir El rango Lo menor Lo más que puedan O sea que Una aproximación A un valor Lo más cercana posible Pero ese valor En realidad Quiero que lo analicen En un sentido filosófico Ese valor Es imposible de calcular No hay realmente Una disciplina empírica Que opere exactamente Digamos La exactitud En este sentido Se la dejamos Únicamente En las matemáticas En las disciplinas Que operamos Sobre el mundo Digamos Que analizamos Cosas del mundo Cosas que se ven En el mundo Esa actitud O por ejemplo Otra cosa que escucho Constantemente Seguramente Ustedes también ¿No? Objetividad ¿No? Exactitud Y objetividad Significa Basándonos fuertemente En esta idea De la metrología Únicamente El valor aproximado Más el cálculo De la incertidumbre O sea ¿Qué es lo exacto? Lo exacto Es el valor De tu medición Sumándole El cálculo De la incertidumbre Más menos El número que sea Para ponérselos En términos muy sencillos Objetividad O exactitud Significa Lo que yo creo Que sé Sumándole Lo que no puedo saber Es una genialidad ¿Entienden? Lo que yo creo Que sé Sobre un objeto Más lo que sé Que no puedo saber Eso Es objetividad Eso Es actitud ¿Sí? ¿Por qué es importante Para nosotros Clínicamente esto? Porque tenemos Que calcular También En nuestra propia disciplina Que cualquier intervención Nuestra Ya sea en la física En la metrología O incluso en la nuestra En el psicoanálisis Cualquier intervención Nuestra Implica un rango De incertidumbre Entonces Seguir creyendo Que hay otras disciplinas Que son exactas Y la nuestra No es exacta Es cometer un error Filosófico grave ¿Entienden? Exactitud Significa Todo lo que yo Puedo saber Sobre algo Más el cálculo De lo que sé Que no puedo saber Entonces Cualquier intervención Nuestra en el psicoanálisis Funciona igual Tomemos La forma De lo que nosotros Expresamos Sobre Un paciente Sobre un sueño Sobre una idea Sobre un concepto Y a eso Entendamos Que tenemos que aplicarle Un cierto rango De incertidumbre Que implica Que Hay algo De ese objeto Que es incognito Porque nuestras formas De medición No lo logran abarcar Tenemos que tener en cuenta Que en psicoanálisis También tenemos Un rango de incertidumbre Bueno Hasta acá mi exposición Los escucho a ustedes Preguntas Comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!